No tengáis miedo de mirarlo a él, mirad al Señor, mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en él el rostro mismo de Dios. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida eterna. Buscad a Cristo, mirad a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Gracias por ver el video.